comunicación a través ahora de la modernidad del internet con todos aquellos aficionados y amigos que siempre me han acompañado a través de mi carrera. Supongo que ya se lo han preguntado en estos días, pero ¿qué siente el rayo de Jalisco cada que regresa a la Arena México? Bueno, para mí es una gran emoción, pues esta es como mi casa, la Arena México. Aquí tuve mis inicios, mis grandes triunfos, mis dolorosas derrotas. En fin, aquí obviamente es un lugar de muchos grandes recuerdos de grandes compañeros que ya se metieron y de grandes luchas que dimos en esta grande Arena México. Perfecto, ya lo comentó usted, vamos a empezar con los comentarios del público. Cuna Güero Pérez dice, saludos rayo de Jalisco. Saludos amigo. Adam Valero manda saludos. Jorge Isgalán dice, es el mejor. Muchas gracias. Jorge Yolo Paz, saludos desde Uruapa, Michoacán. Saludos Michoacán. Y el Dukes, saludos de Cancún. Por allá vamos a estar en Cancún. Pronto. Cristian Tapia, mi ídolo. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Te digo que esto no tiene precio. Las palabras siempre del público de apoyo, de cariño, de que siempre han estado a mi lado a través ya de estos ya casi 43 años de trayectoria que tengo yo. Es una emoción. Perfecto. Madi Rodríguez dice, el mejor. David Aguilera es un máster. Jimmy Jiménez, saludos para el radio de Jalisco. Saludos para todos. César Gómez Malváez, mándenme un saludo por favor a la familia Malváez Gómez de Ciudad de México. Saludos a la familia Malváez de Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Perfecto. Oscar Molina también le pregunta, ¿cuándo regresa a Aguascalientes? Aguascalientes, pues ya saben, pronto ya es cuestión de la promotora. Perfecto. Juan CM, salúdame Rayo y mi pregunta es, ¿qué sintió al ganarle la máscara a Cien Caras? Ay carambas. Una gran satisfacción, obviamente, porque fue un gran rival. O sea, para mí, uno de los más grandes rivales que he tenido en su carrera en el radio de Jalisco y Julio. Y pues haberle quitado la máscara para mí fue una gran satisfacción. Pues fue la noche que sentí que la perdía, porque después de ese guitarrazo que quedé semi inconsciente, sí sentí que la perdí. Gracias a Dios salimos adelante. Y pues es un trofeo que guardo con mucho cariño en mi oficina. Y además el entorno, ¿no? Porque la Arena México estaba a reventar, hubo incluso ya un incidente. Que se ha comentado muchas veces en el área de gradas. ¿Cómo se sentía esa noche el radio de Jalisco antes de subir al cuadrilátero? Fue una noche de muchos nervios. Obviamente fue un día muy emocionante y pesado para mí. Yo invité a mi compadre, a mi papá, que lo vieron de mi esquina apoyándome. Entonces yo le dije, como siempre llego temprano, le dije, bueno, me voy a llevar un poquito más temprano. Me voy a ir a las seis de la tarde para llegar como a las seis y media y estar firmes. Y él me dijo, no, vámonos más temprano. Yo no quería hacerle caso. Total, nos venimos temprano y llegamos a las cuatro de la tarde. Y para entrar, para atravesar el estacionamiento hasta la puerta, duré una hora de la gente que había. Después entrar y escuchar todo eso de que se cayó una barda, se caían aficionados, hubo las puertas, cerraron diez cuadras alrededor. Yo sé, es una noche, fue un récord de récords que hasta el día de hoy no han podido romper. Y eso para mí, pues, obviamente es parte de la historia que dejo yo como luchador. Es parte del legado que el Rayo de Jalisco Jr. ha sin duda dejado en la lucha libre mexicana. Seguimos con las preguntas del público. Alfredo García, ¿cuándo veremos un Máscara contra Máscara contra Atlantis? Mi compadre, sí tuvimos problemas como cuando se pasó a formar la parte del bando rudo, sí como que hubo ciertas diferencias. Yo hablé con él, de todos modos, tú sabes que tuvimos que echarle todas las ganas, somos profesionales y pues él traía ganitas. Pero obviamente, yo creo que no, no, yo creo que no se daría, pero en esta vida nunca se dice no, ¿verdad? Entonces, no sabemos, pero por mi parte yo creo que no, porque pues obviamente es un compañero en el que hicimos aquí en la Arena México, formamos una gran pareja, un luchador traído también de Guadalajara, entrenado en Guadalajara, y que yo tuve el gusto de poder apoyarlo en sus inicios y poder apoyarlo y llegar a formar la mejor pareja en un buen tiempo y hasta llegar a ser campeones mundiales de parejas de aquí en el consejo. Y justamente el Rayo de Jalisco Jr. regresa a la Arena México en el festejo del 35 aniversario de Atlantis. ¿Cómo puede resumirnos usted a Atlantis? ¿Cómo puede catalogarlo el Rayo de Jalisco Jr. Atlantis? Bueno, Atlantis ha sido un luchador con bastante disciplina y siempre sabiendo hasta dónde quería llegar y yo creo que hasta ahorita, hoy por hoy, ha logrado todos sus retos y sus sueños y yo creo que, pues Atlantis es lo que es gracias precisamente a su disciplina, no hay más. Perfecto, una gran disciplina que lo ha llevado a mantener esta gran trayectoria. Seguimos con los comentarios del público. Chepe García, luchadorazo, saludos desde Ciudad del Carmen. Ciudad del Carmen, saludos. Perfecto. Juan Luis Pacheco, hola, buenas tardes, saludos al Rayo de Jalisco. Eres mi ídolo y un gran luchador, saludos desde Campeche. Campeche. Hazael Rosas, de mis luchadores favoritos, saludos. Saludos, saludos. Incluso están conectando varios luchadores para ver el Facebook Live de el Rayo de Jalisco Junior. Entonces le mandamos muchos saludos a las estrellas del consejo que están conectando. De hecho, José Alaniz le pregunta al Rayo de Jalisco. ¿Qué te ha dejado la lucha libre? Bueno, a mí muchas satisfacciones, mucha felicidad. El poder haberle dado a mis hijos sus estudios. La lucha libre me lo ha dado todo. El viajar, conocer. Me ha dado 18 operaciones, obviamente muchas lesiones, pero eso sí, amo la lucha libre. Y si volviera a nacer, volvería a ser luchador y volvería a agarrar el mismo camino si Dios me lo permitiera. O sea que la lucha libre, yo me casé con la lucha libre hace 43 años y soy feliz todavía con la lucha libre. Y hace 43 años, ¿cómo inició la historia del Rayo de Jalisco? Porque conocemos que muchos de los luchadores no quieren que sus hijos sigan sus pasos. ¿Fue una historia similar la del Rayo de Jalisco Junior? Así es, fue una historia similar. Mi padre no quería que yo fuera luchador, quería que yo siguiera sus pasos. Él quería que primero le diera un título profesional y después ya poder él apoyarme. Pero yo, con ese amor tan grande que tuve a la lucha libre, yo debuté a escondidas de mi padre, a escondidas de mi compadre, yo debuté. Y ya cuando se dio cuenta él, pues ya fue demasiado tarde. Yo estaba como luchador profesional, con otro nombre obviamente. Duré casi un año con ese nombre, el nombre de Rayman. Y gracias al apoyo de mi tío Tony Sugar, en paz descanse, que fue el que le pidió a mi papá que me diera el nombre y el equipo. Y pues fue como me lo dio. Obviamente, todos creen que tuve el apoyo de mi padre después de recibir el equipo y la máscara y no fue así. Me dejó solo. Yo le decía, oiga, pero si yo luchaba como raro, luchaba los fines de semana, cuando menos, no me fallaba. Porque yo como estudiaba, entonces no me fallaba. Yo era como el rayo de Galisco Junior. Tengo una cada dos meses. ¿Qué pasa? Y él me dijo, tienes mi apoyo, pero usted consiga su trabajo. Yo es como empecé de independiente. Luchaba yo con el Santo, Ludemon, René Guajardo, Carlos Lagarde, Ángel Blanco. Todas aquellas grandes figuras de aquella época. Y hasta llegar a trabajar para la empresa mexicana de lucha libre, que hoy es el Consejo Mundial. Los domingos nada más, ya sea Acapulco o Puebla. De ahí conocí al señor Gustavo Salazar, que era el promotor de Puebla. Y yo, diciéndole mis inquietudes, él me dijo, pues ve a hablar con Chavo Luterón, con Don Salvador Luterón. Él te va a escuchar y va a atender tu petición. No le hice caso. Al contrario, me fui a Guadalajara. Guadalajara, obviamente, el señor Don Julián Sánchez, Don Julián Sánchez, que era el encargado de la Arena Coliseo de Occidente, Guadalajara. Y me conocía desde niño, dije, pues va a ser fácil, me va a dar trabajo. Llegué, me presenté, miren, presenté mis programas con todas esas grandes figuras, mi licencia. Y ni siquiera los volteó a ver, me las aventó y dice, no hay lugar. Oiga, pero yo quiero, no hay lugar. Entonces, ni vio mis cosas, me cerraron las puertas. Pero lejos de sentirme derrotado, pues obviamente seguí, seguí. Volvió a hablar con el señor de Puebla y me dijo, haz lo que te dije. Fui con el, y sí, me presenté a estas oficinas, me presenté con el señor Don Salvador Lutero, Chavo Lutero II. Y me abrió las puertas e inmediatamente me dio trabajo increíblemente. Me dijo, le dije, ¿sabe qué es? Yo soy Fulano de Plala, aquí están mis programas. Él sí los vio, vio mi licencia y todo. Dice, ok, pasa al fondo. Ya ves que aquí está su oficina, pasa al fondo. Y a programación ahorita hablo para que tenga un trabajo. Y le dije, no, pero es que no quiero quedarme aquí. Fíjate, todos tienen sueños de irme a México. Yo dije, no, pero no quiero aquí. Yo quiero del local en Guadalajara. Me dijo, claro que sí, ve, ya está. Le dije, no, allá me corrieron, no me quisieron. Inmediatamente agarró el teléfono, con esa amabilidad el señor. Agarró el teléfono, le habló a Don Julián Sánchez. Y el día siguiente, me dijo, ya preséntate. Y al día siguiente, agarré mi camioncito. Llegué a Guadalajara, llegué a la oficina. Y ni volteó a verme el señor Don Julián Sánchez. Y se agarró y me, al fondo, con el señor Plata, allá. Te va a dar trabajo. Y dije, bueno, ¿cuándo más? Ya me hicieron cara fea, pero ya entré. Ya lo logré. Ya lo logré, ya fui. Y me dieron, inmediatamente me dieron a la gira. Empecé un domingo en Guadalajara y me fui a la gira. Y ahí me quedé seis meses. Y de ahí me estaban pidiendo que viniera para acá, para acá. Me vine y me quedé. O sea, sí ha sido. Mi camino no fue fácil, fue muy difícil. Fue de demostrar que no nada más era el equipo, sino que teníamos que demostrar que teníamos con qué defender el equipo y el nombre. Y es gran parte de lo que mencionan los juniors que han estado aquí, ¿no? Muchas veces piensa la gente que con el nombre tienen prácticamente el camino resuelto y no es así. Y esta es una historia más, la que nos cuenta el Rayo de Jalisco. Y hablando de los juniors, también mucho público nos está preguntando, ¿qué piensa de la nueva generación dinamita? Bueno, la nueva generación dinamita, yo creo que la sangre ya la tienen. Yo los he visto luchar, inclusive por ahí se me atravesaron, la última vez que vine a la Arena México, por ahí se me atravesaron dos, tres patadas que me pusieron cada uno, como que mi recibimiento. Pero, digo, lejos de sentir rencor o odio o algo por ellos, ¿no? Al contrario, espero que les vaya bien, espero que, bueno, ¿tienen con qué? Porque ya los vi, ¿tienen con qué? Que sigan entrenando, que sigan los consejos y llegarán alto. Y espero alguna vez toparme con ellos. Me encantaría, ¿no? Con esa nueva generación de los dinamita, pues, hacerme presente con ellos como la prueba de fuego para ellas, ¿no? Porque, digo, finalmente son nuevos y hay que pensar en eso. En un enfrentamiento de alguna manera más formal, porque sería sin duda algo histórico aquí en la Arena México. Nos pregunta Manuel Lájera si estará más frecuente en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, yo siempre, ustedes saben, ustedes mismos, inclusive la prensa me decía que yo era el incondicional de la empresa, del Consejo Mundial. Bueno, sí, yo cada que me abran y estoy disponible, claro que estoy aquí. Ahorita estamos precisamente para celebrar el 35 aniversario de mi compadre Atlantis. Entonces, siempre que la empresa quiera que estemos por aquí, que voy a estar, ya no es tanto a mi gusto. Yo quisiera, pero también hay muchos compromisos por fuera, digo. Y hay que estar en todos lados donde sea uno pedido. Y hablando de las cuentas pendientes del rayo, José Alaniz nos pregunta, ¿qué pasó con la rivalidad con el Terrible? No, esa queda, esa queda. Y cada que yo regrese aquí al Consejo Mundial de Lucha Libre, yo lo que pido es que el Departamento de Programación me lo ponga enfrente. Porque es un buen luchador que ha adquirido mucha experiencia. Es muy fuerte, es muy rudo. No, tiene lo suyo el Terrible, o sea que yo desde antes, yo desde que lo vi, cuando llegó aquí a Ciudad de México, yo lo vi. Y dije, este fuerte va a llegar muy lejos y mira, ha llegado a ser hasta el campeón, creo, por ahí. Entonces, sí me encantaría. Y sí lo busco y espero en un futuro próximo poder enfrentarme al Terrible aquí en la Arena México. Y además tiene algo que fue el rayo de Jalisco, como es el Campeonato Nacional de Peso Completo, ¿no? Claro que sí, pues oye, espero, espero hasta que me dé la oportunidad. Miren, en directo, ¿para qué hablamos tanto? Ojalá se diera, ¿verdad? Pero son sueños todavía en la Arena de Jalisco, que ojalá se llegue para cumplir los deseos al público. Perfecto. Jorge Alberto Ceballos, ¿cómo se encuentra Don Max Linares? nos pregunta. Bueno, se encuentra un poco delicado de salud. Pero ahí está, se va fortaleciendo día a día. Ya, gracias a Dios, ya salimos del susto, ya vamos para adelante. Perfecto. Román Edén le pregunta si le aceptaría un mano a mano a Sansón, justamente uno de los hijos de Cien Caras. Claro que sí, como tú lo sabes y todo el público lo sabe, yo nunca rehuyo a ningún reto. Si me retan los chamacos, claro que sí, estamos para ese reto y el que se ponga enfrente, o sea, le damos para adelante. O sea, no hay miedo, hay respeto, ¿eh? Eso hay respeto siempre por todos mis compañeros y todos los que quieren ponerse enfrente, pero miedo no. Perfecto. Fernández y Hippie nos pregunta, ¿hay alguna página oficial del Rayo de Jalisco? En el Facebook está el Rayo de Jalisco oficial, es mi página oficial. Rayo de Jalisco oficial, así me van a encontrar ahí. Perfecto. Entonces, al finalizar esta transmisión, nosotros colocaremos el enlace para que puedan ingresar a la página oficial del Rayo de Jalisco. Siguen mandándole muchos saludos. José Alaniz le pregunta, ¿te gustaría quedarte ya fijo en una temporada en el CMLL? Claro que sí, claro que sí, me encantaría. Perfecto. Raúl Bojorge, saludos. Desde hace 25 años soy fiel al Rayo de Jalisco, el ídolo de la lucha libre en México. Eran Boncus, muchas gracias. Muchas gracias, te digo, por todo ese cariño del público. México, obviamente me toman en cuenta como el defensor de México porque de ahí viene lo del mexicanísimo que siempre di la cara. Y más aquí en la Arena México, de enfrentarme a todos los extranjeros que pisaban México, llegaban a la Arena México y yo era el que me enfrentaba con todas esas grandes figuras que llegaban extranjeros aquí a México. Y hablando justamente de esa experiencia como defensor de la causa mexicana, justo era por su tonelaje y por su estatura que usted era el rival natural de ellos, ¿no? Pues sí, a pesar de, a pesar porque en ese entonces pesaba yo 100 kilos, este, me enfrentaba a elementos como Kamala de 160, 170 kilos. Vader, que acababa de fallar en paz descanso, también era de 170 kilos, o sea, me enfrentaba a puros elementos muy, muy pesados, muy grandes y salíamos adelante, gracias a Dios, porque siempre tratábamos de demostrar que la lucha libre mexicana es la mejor y sobre todo en mi casa no podrían venir a faltar el respeto, ¿no? Entonces, sí, salía muy lastimado, pero sí, siempre buscando la victoria. Jotam Coatzin nos pregunta, ¿qué le hace falta hacer en la lucha libre al Rayo de Jalisco Junior? Mira, yo creo que he hecho todo, este, he sido, ahora sí que multicampeón, tengo todos los campeonatos, gracias a Dios los he tenido en mi vitrina, actualmente soy campeón mundial completo. Máscaras 52, 22 cabelleras, en fin, yo creo que he tenido todo. Lo único, lo único, que realmente sí, este, yo pienso que me hace falta. Sería un reconocimiento, ¿no?, como el que se le hace aquí a, a homenaje a dos leyendas, que yo creo que ya pasó Carmelo Ciengaras y yo creo que era la misma historia. Yo pienso que tendría que haber seguido en la siguiente, no me tocó, no sé, yo creo que eso es lo único que me queda, como deseaba mi papá, los homenajes deben de ser en vida, ya muerte ya, ya muerte se abanaqué. El chiste es disfrutarlo, venir, gozarlo con tu público, con tu gente y sentir ese cariño, ese calor, porque eso que te da el público son, como yo lo digo, son inyecciones de vida. O sea, es algo que te fortalece y te hace seguir adelante. Y entonces a mí, yo como que siento eso, de repente, yo veo, y sí son compañeros que, que obviamente se lo han ganado, como vino Mil Máscaras, son todos los amigos, pero sí, yo pienso que es lo que, yo creo que eso es lo que le hace falta, ¿no?, un homenaje en la arena México y más. Y ahora como, como, ahora como soy reconocido, ¿no?, como una leyenda viviente en la lucha libre, por mis 43 años de trayectoria, entonces yo creo que, ahora sí, yo creo que sí me lo he ganado, yo creo que he sido muy disciplinado, muy honesto en todo esto, y muy respetuoso, yo creo que, sí, me lo, me lo, me lo merezco, pero solo el público es el que da, es el que da y quita, y la empresa, pues, ellos son. Seguro, 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 entonces, ahí está también la... Ahí está, aquí estoy, mírenme. Y es una leyenda viviente, exactamente, y que además ha defendido la, la causa, yo creo que del Consejo Mundial y de la arena México en todo momento, entonces, ahí está, este, la, la propuesta del rayo, y es lo único que le hace falta hacer. Pues sí, es lo único, yo creo que sí, porque lo demás ya hice cine, eh, ya hice cine, estaba en televisión, este, mi personaje actualmente es muy reconocido, en mi estado Jalisco, estuve representando, eh, mi imagen ha estado en el, en la imagen, en el, en el Festival Mundial de Cine en Guadalajara, ha estado mi imagen en Agabulgo, estuvimos también, este, en el INE, estuvimos participando con mi imagen en Jalisco presente, entonces, yo creo que soy muy reconocido, bendito sea Dios, gracias a Dios, y, este, y después de 32 años, que yo trabajé 32 años para, para la empresa Mexicana del Consejo Mundial, 32 años defendiendo, estando aquí, pues se va uno, eh, con el dolor, este, si realmente la tristeza, porque no quiere uno irse de su casa, pero pues obviamente tiene uno que avanzar, y fue por eso que me hice como luchador independiente, pero obviamente, esos 32 años que viví aquí en la empresa, son inolvidables, seguro, 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 y viene, eh, otro comentario de Mike, dice, es una leyenda, un maravilloso luchador, pero ahora vamos al otro lado de la historia, ¿qué hubiera pasado si el Radio de Jalisco hubiera perdido esa noche la máscara con 100 caras? Mira, es buena pregunta, eh, y te la voy a contestar como, este, porque esta pregunta me la hicieron antes del combate, y me dijeron, ¿qué va a pasar si usted pierde la máscara esta noche con 100 caras? Y lo que les dije hoy, se lo voy a responder al mismo, eh, yo creo que les dije, si llego a perder la máscara, yo me retiro, y ha siempre sido mi propuesta hasta el día de hoy, que el día que yo pierda mi máscara, ese día yo me retiro, ¿por qué? Porque defraudaría, yo pienso que defraudaría a mi padre, primero porque la confianza debe haberme dado el nombre, eh, primero, en segundo, obviamente al público, defraudar a todos mis seguidores, a toda mi gente, a todo, pues para mí es como a mi familia, a todos mis seguidores, Entonces defraudar a los ayudos, yo creo que seré lo más feo que pudiera yo hacer, entonces yo creo que sí, si perdiera yo mi máscara, ese día yo me retiraría, como lo dije con 100 caras, lo digo, actualmente esa es mi idea, mi modo de pensar Perfecto, Eric Guadarrama, aquí se intenta leer todos los comentarios, tanto positivos como negativos, nos pregunta Eric Guadarrama si está vetado del Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, esta transmisión es del Consejo Mundial de Lucha Libre, y el Rayo de Jalisco se presenta el día de mañana, en la Arena México, a las 8.30, haciendo equipo con Atlantis, que festeja su 35 aniversario, y con Octagon, una gran tercia para enfrentar a tres rudos, que son muy peligrosos, como es el último guerrero, Fuerza Guerrera, y máscara año 2000, y pasando un poquito al tema de esta lucha, ¿cómo se la imagina? ¿Cómo se plantea el Rayo un encuentro ante figuras, que también fueron grandes rivales, en la carrera del Rayo de Jalisco? Claro que sí, yo creo que va a ser un encuentro muy bueno, es un encuentro muy atractivo para el público, el ver el choque de seis figuras, aquí nadie tiene más valor ni menos valor, todos tienen el mismo valor, yo creo que va a ser un gran encuentro, una gran lucha, donde nos vamos a reencontrar esas rivalidades, como Octagon con Fuerza Guerrera, Atlantis con Último Guerrero, y su servidor realmente con una de las dinamitas, que me quedan todavía dando guerra, como máscara año 2000, entonces yo creo que va a ser una lucha muy agarrida, muy fuerte, y tratando siempre, en todo momento, de salir con la victoria, porque esta, cuenta mucho, ¿no? Cuenta mucho estar presentes en la Arena México, y ante rivales muy fuertes como ellos. Perfecto, Líder Táctico nos pregunta, ¿hay o habrá un heredero del Rayo de Jalisco Junior? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, no se desesperen, espero primero Dios que sí, que sí lo haya. Perfecto, Miguel Ángel Carreto, ¿hay algún rival al que le hubiera gustado enfrentarse y que no se pudo dar? Bueno, ya lo acabas de decir, uno al que vengo siguiendo, este, siempre pensando cuando me invitan al Consejo, es enfrentarme nuevamente al terrible, pues ojalá, aquí me encantaría, este, enfrentarme al terrible, y pues ser el campeón, ojalá y con una oportunidad por el campeonato, digo, este, mientras haya hambre todavía, estaremos vigentes, yo todavía tengo hambre y sed de gloria todavía, o sea, que olvídense. Perfecto, Noel Medel, mi primer máscara fue una del Rayo de Jalisco, la extraño mucho, mi mamá me la perdió. Ah, qué tramas, oiga, cómprenle otra, por favor. Nada más que, falta que nos aclare su edad, y si tiene 50, bueno, pues está difícil, ya se la puede comprar él, ¿verdad? Pues bueno. Muy bien, Artur Morales, le manda saludos, Luis Alfredo Marcelo dice, saludos de Doña Elvira Cepeda, mi abuela tiene 78 años, ya ha seguido su carrera y le da mucho gusto verla. No, hombre, de mis fans más queridos, ¿verdad? Saludos desde Puebla. Esa generación. ¿Qué siente el Rayo de Jalisco? Porque, ya lo dijo, fueron más de 30 años en el Consejo Mundial, y regresa, ha regresado de manera esporádica a las instalaciones de la Arena México, a Guadalajara, a la Arena Coliseo, y el público lo recibe como si nunca se hubiera ido. Sí, oye, es una felicidad y una satisfacción enorme el poder regresar aquí a mi casa, a la Arena México, y ser recibido, siempre bien recibido por todo el público, la generación pasada y la nueva generación, porque también, oye, es lo que de repente me llama mucho la atención, que ya niños, jovencitos, se ponen mi máscara, y digo, ah, carambas, o sea, eso es muy bonito que la nueva generación siga todavía la trayectoria del Rayo de Jalisco, es de agradecerse. Se da mucho en Estados Unidos, de repente me presento en cualquier parte de Estados Unidos, y me encuentro a gente que me saca una foto, sí, cómo no, lo puedes conmigo, sí, claro que sí, y me enseñan fotos donde me lo puedo autografiar, esto sí, cómo no, se les autografía y me dicen, ¿sabe quién es esa niña que tienen cargando en los brazos? No, pues no, soy yo, pero ahora mire, ahora traigo a mi hija para ti, ah, carambas, o sea, imagínate esa felicidad que me da, que me sigan a través del tiempo, yo creo que es algo maravilloso, y que no hay, no hay con qué pagar el público. Algo que se ha trasladado de generación en generación, y eso yo creo que es lo que hace que prevalezcan el gusto del público, el Rayo de Jalisco a tantos años de distancia. Superclub de Lucha Libre nos pregunta, ¿dónde conserva todas las máscaras y trofeos que ha ganado en la Lucha Libre? Bueno, está en su casa, en Guadalajara, gracias a todos ustedes, en Guadalajara, en mi oficina, ahí tengo todos mis trofeos, ahí tengo toda mi historia, inclusive conservo el saco de charro que subí precisamente ese 20 de septiembre del 90, cuando la lucha con 100 caras, el sombrero, conservo muchas cosas, y ahí está toda mi historia, resumida en una oficina, en un estudio que tengo precisamente en Guadalajara. Perfecto, Kun Agüero Pérez, hace referencia a lo que platicábamos hace un rato de los extranjeros, y uno de sus grandes rivales fue sin duda Steele, y le pregunta, o más bien nos comenta que recuerdo mucho la lucha con Steele, y aún recuerdo la ofensa que le hizo al señor Max Linares, esa es la única vez que he visto realmente al Rayo de Jalisco Jr. enfurecido, ¿ha existido alguna otra ocasión como esta? Bueno, obviamente si te tocan a tu familia, eso es más fuerte y más doloroso que cualquier otra cosa, en esa ocasión recuerdo que, que inclusive le fracturaron el tobillo a mi papá, precisamente él, vino a recibir un reconocimiento, se lo estrelló en la cabeza, lo descalabró y aparte le hacieron un tobillo, entonces ahí era el coraje tan inmenso que tenía, inclusive aquí cuando llegué, porque yo había ido a luchar a Acapulco cuando regresé, abrí la puerta, aquí en la casa, aquí en Ciudad de México, abrí la puerta y estaba mi papá parado, y todo, este, cocido en la cabeza, y con un amulete, ¿qué pasó? Mira qué es lo que pasó, y sentí un coraje enorme, entonces este, vine aquí con el señor, este, Francisco Alonso y le pregunté, oye, ¿vas a ver eso? ¿vas a ver tú eso en el video? Y luego te lo pregunto, para que lo veas, y ya tú dices lo que quieras, y sí, expresé todo, sí me dio el chance de sacar todos mis demonios, porque sí, realmente te da mucho coraje, pero así como él, pues yo creo que en su momento ha habido corajes fuertes, como con Universo también, ¿no? Padre Descanse, también un gran súper rival también, cuando no trató de, yo siento que no trató de ganarme la lucha, sino de retirar y acabar mi carrera cuando me aplicó ese martinete, que gracias a ese martinete, pues obviamente traigo una placa de titanio todavía, que me recuerda esa noche donde casi perdía yo la vida y mi carrera, porque quedé paralítico 28 días, entonces sí ha habido en mi carrera momentos muy tensos, muy fuertes y muy llenos de mucho coraje. Y gran parte de estas situaciones suceden a últimas fechas con un gladiador del Consejo, que supongo que lo ha visto, que es Rush, y nos pregunta aquí el público, respeto y admiración para usted, ¿sería capaz de ponerle un alto a Rush, que le falta el respeto a las leyendas vivientes como el Rayo de Jalisco Jr.? Claro que sí, claro que sí, de esos, de esos gallos yo quiero. Obviamente sí, de esos, de esos me encantaría, son de los que me encantan enfrentar obviamente elementos, como él lo he visto, sí es un elemento, pues obviamente joven, obviamente con muchos sueños, ilusiones y demás, pero obviamente no le va a faltar respeto a todas las, a las grandes figuras, y si puedo hacer algo por eso, pues adelante, sea yo encantado. Y además con grandes aliados, como uno de ellos es el Terrible justamente, y con su padre la Bestia del Ring, que también emergidos de la arena coliseo occidente. José Alaniz le pregunta, ¿cuál fue la lucha más difícil en su carrera? Bueno, todas y cada una de mis luchas siempre son, son difíciles, porque siempre hay que dar y demostrar, dar lo mejor y demostrar, que sigues siendo alguien dentro de la lucha libre, pero difícil, te digo la del, con cien caras, porque pues, fue una rivalidad muy fuerte, inclusive, siguió, ¿no?, a través de los años, o sea, no porque perdió la máscara, perdió su tono, su don, al contrario, yo creo que fue un rival muy difícil, que todavía tuvimos veintitantos años, siempre enfrentándonos, y llenando las arenas, y haciendo manos a manos, y demás, yo creo que, ha sido de mis rivales más difíciles. Perfecto, Verónica Leticia, ya empezó la gente a manifestarse, y dice, yo apoyo homenajear al Rayo de Jalisco, en la Arena México. Ay, mira, pues es que, pues todos apoyen, ahora sí. Como dicen por ahí, como dicen por ahí, en un programa, ay, échenme porras, por favor. Hagan mucho ruido, para que esta petición sea, sea, para el año que entra, ya no voy a alcanzar. Perfecto, Jesús Acosta le pregunta, ¿ha pensado en escribir un libro? Sí, sí, ya está, ya está, este, tenemos el 50% del libro, se ha atrasado muchísimo, precisamente, porque he tenido muchas cosas que hacer, este, entre luchar, entre los proyectos que tengo, y demás, entonces, sí, sí, yo pensaba en este año, en septiembre, precisamente, este, en este aniversario de la lucha libre, aquí en Ciudad de México, más en la Arena México, presentar mi libro, pero, desafortunadamente, no me dio tiempo, ahora sí, este, prometo ya el año que entra, ya entregarles el libro, es una, un libro muy interesante, yo creo que les va a gustar. Que además, es una labor titánica, esta, esta parte del libro, ¿no? Y justamente, el Rayo de Jalisco, nos va a acompañar mañana, afirma autógrafos, del libro oficial, de 85 años de lucha libre, del Consejo Mundial, entonces, la invitación también, para, para el público, y, ¿qué tal ha sido la experiencia, de, 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 tener que escribir un libro, de, recordarse hasta del mínimo detalle, que a lo mejor, para el público, es tan importante, ¿no? Sí, la verdad, es, es un libro, precisamente, es por eso, ha sido tardado, porque de repente, me acuerdo de un anécdoto, me acuerdo de lo que pasó, y ya llevaba avanzado, y le digo, sí, espérame, y, y regresarse un poquito, entonces, sí, este, tratar de hacerlo ameno, obviamente, agradable, obviamente, pero que tengan el conocimiento, de todo lo que sufría uno, como luchador profesional, a los inicios, las etapas que va uno viviendo, en fin, este, es un libro, este, de historia, obviamente, muy bonito, yo creo que les va a encantar, a todo el público, hay que tratar de meterle, fotografías, además, de las viejitas, que tenemos por ahí. Perfecto, y Luz, nos comenta, pues sería una lucha épica, la del radio de Jalisco, contra el rudote del terrible, luchas así, también las necesitamos, los aficionados, de Hueso Colorado, Jesús Martínez, le manda saludos, al radio de Jalisco, Miguel Zaragoza, que tal, como está, le mando un saludo, y un fuerte abrazo, desde Puebla, Osvaldo Puebla, saludos, desde Milpalta, de la Ciudad de México, y esta es una historia, también, peculiar, la del radio de Jalisco, señor, justamente, su lugar de origen, era la delegación Milpalta, en la Ciudad de México, bueno, este, él, él nació en la Candelaria de los Patos, en la Cande, digamos, este, pero, se fueron precisamente a Milpalta, y obviamente, toda su, su, bueno, gran parte de su vida, la vivió ahí en Milpalta, de Distrito Federal, antes de Distrito Federal, y ahí es donde, obviamente, se quedaron todos los demás tíos, Tony Sugar, Black Sugar, en fin, este, toda la generación, toda su familia, sí quedaron en Milpalta, pero, él era de acá, de la Cande, y sí, siendo, haberse puesto el apellido de Jalisco, no sé de Jalisco, es el que pasó, pero no, yo sí soy, este, 100% de Guadalajara, Jalisco, nací en Guadalajara, yo sí soy yo, así que, representante, de Jalisco de Adenas, muy bien, Lagunero Guerrero, nos pregunta, te gustaría jugar tu máscara al lado del heredero, que ya viene con alguno de la nueva generación Dinamita, pues es interesante, no, pero pues ahora, ahora sí que tendremos que esperar, porque obviamente, este, eh, mira, una vez, un luchador de aquellos, este, atrevió a retarme, entonces, acabó de debutar, y yo ya llevaba como 10, 12 años de trayectoria, le dije, espérame, no sabes lo que dices, me estás retando por la máscara, yo tengo ahorita experiencia, tengo una trayectoria, y tú no tienes nada, cuando sepas de lo que estás hablando, y del reto que me estás haciendo, con gusto te lo acepto, y entonces, es lo mismo, ahorita, los jóvenes están abriéndose el camino, y qué bueno, apostar todo, no, es bueno, pero que de ellos haga que, que yo, yo lo reto, eso sería bueno, porque digo, habla de un, de un luchador que tiene bastantes pantalones, bastante carácter, y que está dispuesto a todo, para llegar a alcanzar el estrellato, y que sin duda, los integrantes de la nueva generación Dinamita, estuvieron aquí la semana, la semana pasada, y también ahí, intentaron ahí, sentenciar al Rayo de Jalisco Junior, pero eso ya se verá, cuando se enfrenten, a usted, no, claro que sí, claro que sí, Omar Salazar, nos comenta, ese guitarrazo es épico, señor Rayo de Jalisco, ay caramba, que sí, fue épico, fue, ese, ese guitarrazo ocasionó, que tuviera yo la peor navidad, que he tenido en mi vida, porque tuve deslizamiento de cervicales, entonces, la peor navidad que pude, la pasada fue, precisamente estar con, este, pues mal de las cervicales, en esa navidad, perfecto, y refiriéndonos a este tema, Eric Guadarrama le pregunta, cuáles son las lesiones, más importantes que ha tenido, bueno, se ha tenido de todos, como te digo, tengo 18, 18 operaciones, obviamente la de cervicales, fue una de las, estuvo a punto de perder la vida, donde quedé paralítico, 28 días, totalmente, sin poder mover, absolutamente nada, hasta después de la operación, y que todos me dijeran, que mi carrera se había acabado, que ya no iba a poder caminar, y que si caminaba, iba a ser, con la ayuda de bastones, o demás, gracias a Dios, mira, aquí estamos, cuando, la lesión de mi cabeza, también estuve a 5 minutos, de perder la vida, precisamente porque perdí, muchísima sangre, en el trayecto, en la espera, en que no llegaban, los servicios médicos, y demás, y este, y que a causa de ese, de ese golpe, me tuvieron que operar, a los 15 días, nuevamente la cabeza, entonces yo creo que, han sido de las lesiones, donde estuve a punto, de perder la vida, y donde pues, literalmente, pues si la vi, la vi difícil, la vio cerca, como se dice, Big Papi, nos dice, el radio de Jalisco, es uno de mis mayores ídolos, y como no recordar, también esa rivalidad, con el egipcio, que recientemente, fue homenajeado, y recientemente también, pues, falleció, y, o cuando le quitó, la máscara de Steele, sin duda, son combates, épicos, ahí está el comentario, del público, el dios, es un irrespetuoso, con todos, público y luchadores, y necesita, que le den su estate quieto, ahí está, ahí está, programación, aquí estoy, perfecto, José Manuel Campos, dice, rayo, eres el más grande, de todos, muchas gracias, muchas gracias, mandan muchísimos saludos, de cualquier parte, de la república, que se pueda imaginar, Zafi Cervantes, dice, homenaje al rayo de Jalisco Junior, en homenaje a dos leyendas, por favor, Roberto Linares, cuando viene, a Milpalta, ya nos abandonaste, primo, por allá, una chancita, una oportunidad, iremos a visitar, a la familia, perfecto, Crescencio Suárez, le pregunta, que siente actualmente, al subirse al rayo de Jalisco, a tantos años de distancia, y con tanta experiencia, se sigue teniendo el nervio, que como la primera vez, si, si, fíjate que si yo, siempre lo he dicho, que mientras, sientes esa responsabilidad, con el público, siempre van a haber nervios, siempre van a existir, y hasta el día de hoy, existen, antes de subir, estoy con unos nervios, impresionantes, ya lo que quiero salir, ya lo que quiero es, escuchar al público, verlo de frente, para que se me calme un poquito, pero si, siguen los nervios, sigue, esa emoción, sigue esa ilusión, todavía de presentarse, en la arena, México, o sea que, son sueños, que se hacen realidad, a través del tiempo, todavía, gracias a Dios, muy bien, Nick Montiel, dice, un placer volverlo a ver, aunque sea en video, donde se esconde, saludos, pues andamos, andamos, lo que pasa es que, ahora sí que, como somos luchadores independientes, obviamente, no tenemos la, la publicidad, de una televisión, o demás, y pues andamos, andamos en toda la república, andamos todavía vigentes, al 100%, son 43 años, de andar, este, vigentes estos 43 años, no le he parado, nada más en lesiones he parado, pero muy poco, la más que, más tarde fue la de cervicales, pero, sí, este, siempre, he vuelto y he regresado, pronto, entonces, son 43 años, intensos, y ahorita, actualmente, trabajo mucho, bendito sea Dios, todavía, en toda la república mexicana, y mucho en Estados Unidos, cuando, cuando, opté por salir, a, de la, de la empresa mexicana, del Consejo Mundial de Lucha Líder, eh, que dejé, este, que me dieron oportunidad, tantito, este, a los dos meses, agarré un contrato, por dos años, para Europa, luchar en Europa, y me fui a Europa, dos años, estuve trabajando para allá, regresaba, pero no regresaba aquí, regresaba a casa, y me volví a ir, después me llegó un contrato, para Asia, estuve dos años, también para allá, un contrato de dos años, y me fui para allá, y también regresaba, pero pues ya no, no luchaba casi, en, en, aquí en la República Mexicana, y después de eso, pues ya, ahora, regreso a Japón cada año, vamos por allá, pero, ya más bien, mis, 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 mis presentaciones son, en la República Mexicana, y Estados Unidos. Perfecto. Luis Gerardo nos pregunta, ¿qué recuerdos tienes de las batallas que tuviste con Universo 2000, que en paz descanse? Híjoles, batallas muy fuertes, muy difíciles, era un luchador al que yo respetaba muchísimo, como te digo, a este lo respetaba muchísimo, muy fuerte, fuertes naturales, toscos naturales, si nada más con saludarte te estaba lastimando la mano, yo creo que eran tipos muy, muy, ya muy fuertes por naturaleza, ahora ponle eso un poquito de coraje que me tenía y todo eso, súmale, entonces yo creo que, este, grandes recuerdos de grandes batallas, batallas muy difíciles, corajes intensos, pero que, que son luchadores que hacen falta, yo creo que, un Universo 2000, es un elemento que, que voy a extrañar mucho, ya te lejos de lo que piensa la gente, sí lo voy a extrañar, porque, voy a extrañar el, ese sentir de un rival tan fuerte, tan difícil, tan poderoso, tan, tan, si tú me das, yo te doy, si me das uno, te doy dos, y te doy, o sea, si son, son, son elementos que se extrañan, como un 100 caras que ya también, ahora ya se retiró también, entonces, si son, son, es una parte de mi historia, parte de, de esos grandes rivales, parte de, de, de grandes recuerdos que tuve, con, grandes luchas con, con ellos, entonces sí, obviamente siempre los voy a recordar, obviamente con mucho cariño y con mucho respeto, porque finalmente, nos lastimamos bastante, sufrimos bastante, pero tanto, ellos como yo salimos bien lastimados, pero siempre, eh, con ese afán, de que el público saliera satisfecho. Y que ese tipo de rivales son los que llevaron el rayo de Jalisco, a crecer, de manera profesional, incluso de manera personal, no, con reto, un gran reto, ya no solamente, contra ellos, también contra el mismo rayo de Jalisco. Así es, siempre, siempre tratar de, de sobresalir, de salir adelante a través de toda esta, de esta rivalidad tan fuerte y tan grande, porque finalmente empecé, contra 100 caras, y terminé 3 a 1, los hermanos, dinamita contra el rayo de Jalisco. Eran, noches inolvidables, de unas tranquisas, de veras, también inolvidables para mí, porque terminaba súper lastimado, cada encuentro que me daba con ellos. Y las sorpresas, que siempre me tendría que esperar, luchaba con un, de repente aparecían todos, entonces yo creo que, historias muy fuertes, muy difíciles, pero, que siempre recordaré con mucho cariño. Muy bien, José Alaniz nos pregunta, ¿quiénes fueron sus maestros? Bueno, mi maestro obviamente, este, el Diablo Velasco, para descanse, el Hacedor de Estrellas allá en Guadalajara, Jalisco, este, obviamente, mi padre, que fue el que me curió, y mi tío Tony Su, el que, que me echó la mano, como no tienes idea. También un gran luchador. Sí, estuve poco tiempo también con Don Rolando, era, estuve muy poco, pero, también, la verdad es que, era un, súper profesor, así. Muy bien, eh, hablan aquí, si, Oscar Eduardo le pregunta, ¿algún día se retirará de los encordados? Claro que sí. Mira, es, 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 es algo que, que me pone triste, obviamente, no me gusta hablar mucho del tema, pero, obviamente, eh, es parte de la vida, ¿no? Lo que empieza, tiene que terminar. Este, no quiero pensar mucho en eso, quiero seguir adelante. ¿Cuánto tiempo le quede a, a, a mi persona, al personaje, al Rayo de Jalisco, eh, Junior para, de carrera, no lo sé? Eh, metas, mira, yo pensaba retirarme, cuando me hicieron, me hicieron mi festejo aquí, en la Arena México, a mis 25 años, dice, el festejo, recibí el amor, el que había en el público, y me seguí, dije, no, espérame, todavía estoy bien, y así llegaron 30, así, llegaron 40 años, que me festejaron también, aquí en la Arena México, y mira, yo ahorita todavía no me quiero, no quiero decir adiós, yo creo que tengo muchas cosas, por hacer todavía, la disciplina, es lo que me ha hecho, seguir adelante, y estar como estoy, de sentirme como me siento, o sea, todavía fuerte, y con ganas de hacer, todavía con ilusiones, pero también, es una gran responsabilidad, el verme bien, el poder subir el ring, y desempeñarme al 100%, cuando ya no pueda, ese día yo creo que me voy a retirar, o a lo mejor antes, porque la verdad, yo sí quiero retirarme, en un buen momento, en un momento donde, el público se pueda acordar de mí, como esa figura, como me están recordando ahorita, esa gran figura, que me recuerden, ya no con, que me digan, no mira, físicamente se ve mal, ya no tiene condición, ni físicamente, ni se defiende, y ya se ve mal, entonces no quiero llegar a eso, pero, pues ya Dios dirá, no quiero hablar de eso, yo quiero más bien, disfrutar el día de mañana, en el aniversario 35, con Atlantis, presentarme en mi casa, en mi regreso, a la empresa mexicana, Lucha del Libro, el Consejo Mundial en la Arena México, me voy a enfocar en eso, en esa alegría, en esa transmitirnos cariños al público, yo entonces, quiero disfrutar de eso. Porque hablaba un poquito, el radio de Jalisco, de la parte física, y eso es muy importante, porque usted era un luchador, de gran estatura, pero era muy liviano, en aquel momento, para la estatura que usted tenía, ¿cómo fue adaptar, adaptando los movimientos, o qué tan difícil es adaptar sus movimientos, al nuevo peso que fue adquiriendo, que lo llevó a convertirse, en multicampeón de peso completo? Sí, mira, fue muy difícil, yo creo que, este, subí de peso, obviamente, estábamos hablando de cuando yo fui campeón, el primer campeonato, que gané aquí en la empresa, fue, el nacional completo, y, di nada más el peso, di 99 kilos, pero eso nos quitaban dos en la comisión, porque antes sí nos pesábamos, llegué al límite 97 kilos, y fue como subí, pero no daba más de 97 kilos, de repente, me enfrentaba yo con, con, con este, y no podía conservarme, estaba peor, entonces, no me duró mucho el gusto de tener el campeonato nacional completo, y entonces me fui a los 95, a los 95, gané el campeonato mundial, semi completo de la arena de Dublán, duré dos años como el mejor, nominado como el mejor campeón mundial, y después, ya tampoco, ya de ahí sí, ya no di el peso, ya estaba yo en 100, entonces ya no, ya para bajar 8 kilos, cada enfrentamiento para defender mi campeonato, ya no pude, entonces, lo perdí, porque llegué súper, bueno, no esperé esto, pero ya una debilidad tremenda, de perder 8 o 9 kilos en una semana, entonces, de ahí sí subí a los 100, después me mantuve por muchos años en 125, pero como dices, sí muy difícil porque adaptar los movimientos, y que a la gente le gustaba ver al rayo activo, corriendo, brincando, saltando, haciéndoles, haciendo enojar al contrincante, entonces sí, es lo que el público de repente, unos no entienden y otros sí, no entienden que, es más desgaste, tobillos, rodillas, y luego siempre los vuelos de la tercera cuerda, siempre, antes no estaban tan, tan bonitos los rines ni nada, entonces, sí eran más lastimados y todo, pero, sí me costó trabajo, me costaba trabajo, pero, este, pero finalmente pude desentrarse, que tenían menos de peso. Eso más la época, en que le tocó al rayo de Jalisco, de los viajes, de las giras, que eran, híjoles, que prácticamente, no llegar a su casa en, en meses, ¿no? Así es, no, sí yo, de hecho, a mis hijos, los, los, los más, los mayores, no tuve oportunidad de estar con ellos en sus graduaciones y demás, este, antes, este, no había navidades, no había cumpleaños, no había, este, años nuevos, o sea, trabajábamos 365 días del año, entonces, este, en giras y demás, en rines malísimos, feos, este, que les ponían unos acerrines, estaban los pedacitos de maderitas, caídas en las rodillas, clavándose las dedos, los sobas en los rines, de cuerdas, en fin, este, pues ven mi tamaño, entonces, subirme, aunque era más joven, subirme un camión antes, no cabía, irte incómodo, ahora, en los viajes para las giras, eran unas camionetas, entonces, en una pieza, aventarte 18 horas, 20 horas, y salgo, subes a luchar, y bajas, te bañas, te cenas, y vas a la siguiente lucha, otras 16 horas de viaje, entonces, era impresionante, cansado, pero, este, muy diferente, ahora, no que haya comodidad, los camiones ahora son, obviamente, más elegantes, más buenos, más cómodos, hay vuelos, obviamente, que ya, entonces, es muy diferente, los rines también, entonces, realmente, antes eran unas tranquilas, un sacrificio enorme, para estar, y seguir siendo luchador, si realmente, estabas y seguías, porque amabas la lucha libre, incluso la tecnología, para comunicarse con, con sus seres queridos, aquí ya, imaginarnos esta transmisión, hace algunos años, bueno, era prácticamente, imposible, David Gutiérrez, dice, mi ídolo, gracias por darnos, tantos momentos de pasión, y felicidad, Ángel Martínez, rayo, que significó para usted, haber compartido el cuadrilátero, con su padre, híjoles, lo mayor de mis satisfacciones, y este, y siempre, siempre muy feliz, cuando, cuando compartí, porque fueron años, de poder hacer, pareja, en varios, en varias luchas, en varias partes, de la república, y, un momento, muy triste, de que, les voy a, platicar como una anécdota, cuando se hizo homenaje, a dos leyendas, vino, obviamente, fue homenajeado, a mi, mi compadre, mi papá, y, justamente, cuando salimos, al pasillo, hasta ahí, se me prendió el foco, y dije, hoy, es la última vez, que vamos a poder, estar juntos, mi papá y yo, en un ring, que vamos a poder, subir a un ring, juntos, hoy es la última vez, porque, él ya está muy enfermo, ya casi no camina, y demás, ya lo vieron, como se presentó, y entonces, me dio mucho gusto, y me dio mucha tristeza, tristeza, al darme cuenta, que, ya no iba a, ya no iba a acompañarme más, mi papá, a mí, ni yo a él, entonces, sí, son momentos tristes, y difíciles, pero, pues, que le podamos hacer, son parte de la vida, y pues, hay que aceptarla. Y la alegría, y lo vibrante, el recibimiento, que tuvo el público, con los rayos de Jalisco, ¿no? Sí, fíjate que, gracias a Dios, muy favorecido, le doy gracias a Dios, porque el público, híjoles, es que no tengo ya palabras, o sea, ha sido muy generoso conmigo, ha sido muy cariñoso, muy, no, 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 no tengo, vuelvo a repetirlo, ya lo dije 20 mil veces, pero, no, no me cansaré de agradecerle a todo el público, todo ese cariño, todo ese amor, todo ese apoyo, todo lo que me dan cuando me presento en la arena de México, cualquier arena que me presento, y me dan, se entregan, de esa manera tan, tan que hacen, que vibre el corazón, que se pongan, que le suden las manos, en fin, algo, que no, no, no lo pueden no explicar, sin explicar, estamos entrando a la recta final de esta transmisión, y vamos a leer algunos comentarios, Alessandro Escarcega, rayo, yo lo vi luchar en la pista revolución, todo un campeón, híjoles, una pista revolución, una arena que también fue histórica, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, nos habla acerca de sus dolos de apuesta, también aquí el público, Miguel Ángel Chuk, la lucha de memoria, es de máscara contra máscara, rayo de Jalisco contra 100 caras, saludos desde Mérida, Mérida, perfecto, Carlos Luna, a mi gusto, Lismar, Atlantis y rayo de Jalisco Junior, fue una gran tercia, híjole, mira, es que, es que, dicen extremas, pero pues no, no las entiendo, o sea, miedo no tengo, o sea, finalmente acuérdate que antes, por ejemplo, cuando íbamos al toreo, te acuerdas aquellas sillas, que eran de una madera tremenda, y te daban, pero te descalabraron de un solo guamazo, entonces, no las entiendo simplemente, perfecto, respeto, pues hay cada quien, Pepe Toño, dice, una persona muy sencilla, y humilde, me saqué una foto con él, y muy amable, y buen luchador, muchas gracias, al contrario, perfecto, Moisés Peralta, antes de ser luchador, que eras, antes nada, y después tampoco, no, porque fíjate que, pues yo, yo no soy nadie, si te das cuenta, yo no soy nadie, yo soy el rayo de Jalisco, con la máscara, sin la máscara, no soy nadie, yo cuando, me quito la máscara, quien soy, no soy nadie, soy X, entonces, realmente, el que me hace a mí, como, persona o personaje, es el rayo de Jalisco, es el que, es el que me da, todo, entonces, este, si, porque cuando salgo, pues no, yo me, yo soy una de las personas, que me cuido muchísimo, cuido mucho mi máscara, como verás, siempre que vengo a la oficina, siempre vengo máscara, o sea, no, 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 es parte de, este, de la magia, conservarla, entonces, pero ya fuera de aquí, pues no soy nadie, antes no soy nada, y también una gran experiencia, esa dualidad, no, de, de, afuera de la arena, México, es una persona común y corriente, y, entrando a la arena, México, es un héroe para los niños, y, y, un ídolo para grandes aficionados, de, que nos han seguido por muchos años, no, más como persona, soy una persona muy tímida, siempre me ando ocultando, siempre vivo con este temor, de que, ya, ya me, me conocerían, entonces, sí, como que muy, muy viviendo en la, perfecto, aquí dice David Pereira, justo, eh, respecto a este tema, algún día enseñaría su rostro, como lo hizo algún ídolo, en algún momento, no creo, está difícil, está difícil, Luis Gerardo, ¿cuál fue su primer nombre, de carrera luchística? Rayman, ya lo, ya lo, había mencionado, mencionado, perfecto, eh, Mauricio Páez, Rayo, yo estuve cuando te rompieron la guitarra, en la cabeza, ya no recordemos esos momentos, no veo, eh, Vic Pollo, un abrazo al Rayo de Jalisco Junior, pregunta por su señor padre, ya también, hicimos mención de esto, pueden recapitular la, la transmisión, para que puedan ver, todas las experiencias, que nos ha compartido el día de hoy, el Rayo de Jalisco, eh, le mandan saludos, desde Chilpancingo, muchas bendiciones, igualmente, muchas gracias, Carlos Omar Gómez, ¿qué le gusta ser más, rudo o técnico? Bueno, yo soy técnico natural, y rudo, cuando me hacen enfurecer, y en su casa, no, en mi casa, mi mujer es la ruda, porque si no doy el gasto, imagina, doña Mizuki, quien quieres, perfecto, Gilberto Treviño, habla del legado, del Rayo de Jalisco, ya también se comentó, eh, Luis Gerardo, dice, invítenlo al CML, le informan, no se coticen, bueno, ahí está la invitación, para, para el Rayo de Jalisco, la realidad es que, hizo un gran esfuerzo, por venir a esta transmisión, se lo agradecemos mucho, y bueno, mañana, la invitación, para, para ese duelo, con Atlantis, no, claro que si, la invitación, a que, a quien nos acompañe, me dará mucho gusto, verlos, escucharlos, sentir nuevamente, su, su cariño, y su apoyo, en este, eh, 35 aniversario, que estaré acompañando, a su 35 aniversario, a mi compadre Atlantis, y además, estaremos acompañados, de octavón, para enfrentarnos, a tres grandes rivales, como lo es, último guerrero, fuerza guerrera, y mi, más grande, rival que todavía, por ahí, está dando mucho, mucha guerra, más que el año 2000, entonces, hay que invitarlos, a que vengan, a las 8.30, de la noche, de la arranque, además, estaremos un ratito, acá, este, dando autógrafos, autografiando, más bien, autografiando, el libro, estaremos unos, 20, 30 minutos, para que, los que gusten, creo que por ahí, lo compran, y yo ahí, se los, se los iré. Está completamente, saturada, esta transmisión, le agradecemos mucho, su tiempo, realmente, hablar del Rayo de Jalisco, Junior, es hablar, de un legado, histórico, para la lucha libre, estábamos revisando, más o menos, su, su récord de victorias, fue campeón mundial, de peso completo, del consejo mundial, fue campeón mundial, de parejas, con Atlantis, que mañana, justamente, su, su reunión, fue campeón mundial, de tríos, del consejo mundial, fue campeón nacional, de peso completo, en tres ocasiones, fue campeón nacional, de parejas, ganó incluso, el, el Grand Prix, internacional, aquí en la Arena México, en dos ocasiones, campeón nacional, de tercias, también, el campeonato mundial, de la NWA, de peso semi completo, una copa, en la Arena México, en fin, es, sin duda, parte de los grandes logros, del Rayo de Jalisco, ¿cómo podría resumir, su carrera, el Rayo de Jalisco Junior? Bueno, yo creo que, ha sido una, una carrera llena, de, de mucho sacrificio, de, de muchas ganas, de sobresalir, de permanecer, y que, creo que lo hemos logrado, y que todo, y cada uno de esos triunfos, siempre han sido dedicados, para todo el público, para todos aquellos, que siempre me han, han creído en mí, todos esos, esos triunfos, siempre se los ha dedicado, a ellos, siempre a mi familia, y siempre a mi señor padre, entonces yo creo que, este, si soy, vuelvo a repetir, si soy alguien, dentro de la lucha libre, es gracias a todos ustedes, gracias a todo el público, porque, no hay luchador, sin valor, más que el que le da el público, eso es todo, y yo me debo al público, y, y seguiré vigente, y seguiré, mientras ustedes quieran, no hay más. Y Jesús Álvarez, también nos pregunta, luchador de gran experiencia, ya vimos también su récord, pero, ¿quién es el ídolo, del Rayo de Jalisco, sin contar a su padre, Ay, pues realmente, he admirado, a varios luchadores, pero, pero así como ídolo, pues no, el único que podría, dicen, que no menciona, a mi, a mi compadrito, a mi papá, al Rayo de Jalisco, pues un tigo, fuera de él, pues no, no creo, no creo que tenga, ningún otro ídolo. Perfecto, Luis Gerardo, nos pregunta, o más bien, nos comenta, cada vez que veo una guitarra, me acuerdo de esa lucha con 100 caras, y yo cada que veo una me echo a correr, por eso no voy al tenampa, ya somos dos, dice, Eric Ramírez, saludos desde Los Ángeles, Rayo de Jalisco, padre, una gran leyenda, cuando era niño, mis juguetes favoritos, y cómo olvidar, también al Rayo de Jalisco Junior, saludos desde Chicago, Hugo Olmos, una de las máscaras más hermosas, de la lucha libre a nivel mundial, Javier Beltrán, eres el mejor Rayo de Jalisco, muchos saludos, de verdad, quisiéramos leer todos, no nos queda más que, nuevamente la invitación, para que el día de mañana, nos acompañen al aniversario de Atlantis, el Rayo de Jalisco va a estar presente, y en fin, algo más que desea agregar, el Rayo de Jalisco, en esta transmisión. Pues nada más que agradecerte a ti, obviamente por poder, a través de ustedes, estar en contacto con el público, con esto del internet, poder estar en contacto con el público, aunque sea de esta manera, y hacerles saber, una vez más a todos ustedes, mis queridos amigos, mi familia, como les digo, mi agradecimiento, por todos estos años, que me han dado, de amor, de cariño, y de apoyo, y que han viajado a través mío, esas viejas generaciones, y esta nueva generación, de aficionados, a través de este ya, camino largo, de casi 43 años, muchas gracias, Dios los bendiga, y recuerden, que si hay Rayo de Jalisco, es por ustedes, y que mientras ustedes quieran, aquí estaremos presentes, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, y bueno, los esperamos la próxima semana, en una transmisión más, de Facebook Live, desde la Arena México, hasta entonces.